Hola, yo soy Jessy y esto es Playoyo TV. El día de hoy venimos a dar la vuelta y bueno, nos perdimos. Por lo mientras, disfruten de este paisaje y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. ¡Acompáñennos! ¿Qué creen amigos? Estamos en Güellapan. Aquí es donde nos llevó el camino. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este lugar, así que ¡acompáñennos! ¿Qué sería como que lo más tradicional? Pues aquí lo más tradicional son los chales que elaboran todas las mujeres y también pues lo típico serían sus comidas que son el mole, el atole, el arroz y sus fiestas patronales, al igual que su traje típico. ¿En dónde podemos comprarlos? Pues aquí en el mero centro hay dos locales donde pueden encontrar las grandes variedades de bolsas, chales, chalinas, huipiles y todo tipo de artesanía que aquí se elabora. ¡Holales! ¡Qué padre! Y noto que están sonando las campanas. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Ah, pues eso es lo que, bueno, siempre hay, es lo que hacen aquí. Suenan las campanas a cada hora para indicar si son la una, las dos o así, cada hora. Los días que hay tianguis aquí son los días sábado. Es cuando vienen a vender aquí todos sus puestos y el purgues lo encuentran de aquí al lado del auditorio. ¡Suscríbete al canal! El local se llama Tamachichíhuatl, que significa hecho a mano. ¡Oh, qué interesante! ¿Y qué venden aquí? Cuéntenos un poco. Pues lo que vendemos acá son las prendas tradicionales del municipio que son huipiles, chales, chalinas, gábanes para caballero, tomicotones y ya uno que otro vestito, pero sí eso más por encargo, por pedido y especial. ¿Qué es lo que normalmente compran más? La mayor parte que vienen a comprar son chales y huipiles. Son los que más, este, son más comerciables. ¿Y cuál es la diferencia de un chal y un huipil? El chal, pues, prácticamente es un rebozo, para taparse, para, algunos para cargar, este, no sé, a su bebé o alguna otra cosa. O, si no, igual para ponerlo en la mesa o pie de cama. Y ya la diferencia de huipil, pues, este, es como si fuera un cotón de caballero, pero ya lo ocupan las mujeres. Solo eso es la diferencia. ¿Ustedes hacen todo esto aquí? Sí, todo lo que es la tela y el borrado, todo es acá. La tela se hace en los telares y lo que son los dibujos ya son a mano. Igual en la marra de punta, igual todo es a mano. ¡Órale, qué padre! Sí, más o menos, ¿qué costos tienen? Los más económicos son los, este, acrílicos. En chales y huipiles el precio es igual. Estos... ¿Estos son chales? Sí, estos son chales, son acrílicos. Estos, como este que no está lleno de borrado, en su precio son de 500. Y ya los huipiles que también están a medio borrado, por así decirlo, son de 350. Ya los chales como este llenos son de 650 y los huipiles llenos son de 450, en acrílicos. Ya en lana, ya el precio va variando dependiendo del bordado y cómo estén bordados. Pues está muy padre. Ajá, ¿en qué inspiran ustedes el tipo de bordado? ¿Hay algo tradicional o es de su inspiración? ¿Qué es? La mayoría de los borrados de las prendas son, este, ya vienen como herencia. Los abuelos se los vienen dejando a sus hijas e hijos y ya lo van pasando. Y más así representan lo que es la naturaleza, que son lo que hay en la región. Flores, frutas, animales y demás así. Igual las estrellas y cosas así. Es lo que significa cada cosa. Sí, las prendas vienen en estas máquinas. ¿Podemos pasar a ver? ¿Y aquí cómo funciona? Bueno, ahorita para mostrarles no se puede porque ya terminamos de trabajar, que no tenemos hilo. Sí, prácticamente en estos, al momento de elaborar la tela, así es como va quedando. Para elaborarlo se ocupan los pedales, que se trabajan como si estuvieran en la bicicleta. Bajan, si ven y bajan. Bueno, ahorita casi no se va a poder ver porque... ¿Están bajando? Ándale y bueno, porque el hilo está suelto, así. Ah, sí. Se van abriendo. Se abren para dejar pasar el hilo que va sin la tela. ¿Cómo es esto? Con esto, esto es lo que va dejando el hilo. Se abre de un lado, pasa, deja el hilo, con este se jala para apretarlo, al momento de apretarlo, cambia de pie para que vuelva a pasar a dejar otro hilo y así va avanzando, se va tejiendo así. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tardan en hacer uno? Si es un chal, media hora, 15 minutos, dependiendo. Bueno, en esta tela que es fina, como es fina es más tardado. Los tomicotones, esos van de una hora a media hora, dependiendo si son abiertos o cerrados. La mayor parte son de una hora. ¿Y los bordados a mano aproximadamente cuánto tardan? Ah, los bordados eso ya depende. Si es un chal estándar, que es como el que les mostré, que no es muy fino, de 8 o 15 días, y ya si es fino y es lleno, van de los 3 meses hasta el medio año, el tiempo del chal, del bordado. Y ahí, bueno, también depende de la pieza, si es chica o mediana, pero la mayor parte son de 8 o 15 días hasta el mes, y hasta el medio año. ¿Entonces? Sí, más tardadero. Ah, sí, muéstranos, a ver. ¡Órale! Está bien padre. Y vean, o sea, las figuritas que tiene. Está muy padre. ¿Y este qué precio tiene? Dos mil pesos. Y a veces está más tardado porque todos los colores son naturales, son con hierbas. Lo que son de la tela que está en negro, se tiene con el anil. Los colores igual azules, todo lo que sea azul, igual es del anil. Si es más, si es mucho anil, se da un negro fuerte. Ya si se va pulsando, va bajando el anil hasta llegar a un azul muy bajito. Ya lo que son guindas, rojos, rosas, hasta este, son de la cochinilla. Entre más cochinilla, sale muy oscuro, un rojo muy oscuro. Y así como se va utilizando, va bajando hasta un rosa muy bajo. ¿Por cochinilla se refiere al animalito? Sí, por el apagio. ¡Hala! Bueno amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Yo les invito cordialmente a que vengan aquí a Guayapan y consuman todo este tipo de cosas. En verdad es súper interesante cómo los hacen, desde la forma de su elaboración, todo el bordado. En verdad está increíble. Como pueden ver, aquí hay muchísimos modelos. Entonces para que vengan, escojan de todo su gusto, hay para todos gustos, para las edades. Entonces pues, consuman mexicano amigos, yo creo que no hay nada mejor que lo que viene de nuestras raíces. Así que, pues, espero que les guste el video. No olviden darle like, suscribirse. Y si quieren que visitemos algún lugar, por favor, déjenme en los comentarios.